Navarra recibirá la transferencia de la gestión del ingreso mínimo vital a partir del 31 de octubre. Ya saben que la medida fue aprobada ayer en el Congreso de los Diputados. El Gobierno Foral ha anunciado que trabaja ya para poder llevar a cabo esa encomienda que califica de muy positiva, ya que permitirá corregir la sujuicio ineficiente distribución de la renta que hay en España. Para Saiz, el haber conseguido la autogestión de la ayuda evidencia que su Ejecutivo defiende las competencias propias de la comunidad foral. Creo que sí, ¿eh? Sí, sí, dale, dale. Ya puedes...